hola yo soy alaska estoy en este momento en el aeropuerto internacional de carrasco porque si me siguen en instagram en tiktok ya lo deben saber me voy a madrid a españa a ver la champions seguramente si no lo sabías quedaste pirando yo también estoy pirando porque es el sueño de cualquier futbolero no es que sólo voy al partido que es el del real madrid versus el psg el partido de vuelta en el bernabéu uno de los mejores estadios del mundo sino que además voy a vivir una experiencia súper completa conociendo un montón de lugares me imagino que ustedes estarán preguntando cómo es que voy a vivir esta experiencia porque no no es que yo dije bueno me voy a madrid a ver la champions no no surgió así quédense que en este vídeo les voy a contar todo 6 el check-in ya dejé la valija mi prioridad siempre que viajo en avión es que me toquen los asientos de la ventana son 12 horas de vuelo hasta madrid seguramente duerma un montón y sea lo único que haga espero por dormir y estoy acá con mis papás que me vinieron a despedir pero no sé si les va a dar pánico escénico pues siempre les da pánico escénico saluden hola cómo andan hola buenas tardes ellos también son parte de esto porque si estoy viviendo esta experiencia es porque me encanta el fútbol por mis vídeos de fútbol y vídeo de uruguay que yo hago vídeo donde aparecen mis padres así que gracias porque si estoy acá si me voy a madrid a ver la champions es por ustedes también por vos criticando a suárez por vos gritando goles antes de tiempo me da cosa de mostrarles la cara anímense un flash así rapidísimo hola qué pensaron cuando vine y les dije me voy a ir a madrid a ver la champions a mí que es un infarto yo casi un infarto pensé que te iban a secuestrar la pena es dramática al principio lo que pensé es esto tiene que ser joda no puede ser real es muy bueno para ser real y después nos pusimos a investigar a la aplicación de fútbol que me invitó que se llama gloria fútbol que quieren ser la nueva casa del fútbol online que sube en un montón de contenido súper original y dijimos esto mis seguidores lo van a amar porque es una página perfecta para ellos es el espacio de todos los que aman el fútbol y cómo me iba a perder de vivir una experiencia así ahora seguir todo por instar a la página también el vuelo sale a las 2 de la tarde y mi preocupación es que no me vayan a dar de comer supongo que si mamá me trajo una torta de fiambre está lleno de gente en todos lados y creo que me da un poco de vergüenza sentarme con mi torta de fiambre estamos todos en modo de escapar de latinoamérica no se las cosas que va a pasar en el viaje es que voy a ir a muchos lugares de comida o sea que se vienen un montón de vídeos de probando comida de tal país probando la mejor hamburguesa probando así que ya saben tienen que estar muy atentos a todos los vídeos que se van a venir en el canal me voy a bajar el tapabocas para hablar porque me estoy asfixiando ya estoy en la zona de embarque estoy esperando para que salga el vuelo dije voy a prender la cámara y voy a empezar a hablar saben por qué porque por más de que ustedes me ven y dicen a la youtuber debe ser re extrovertida no le debe dar vergüenza grabar en público la verdad es que es un trauma con el que todavía lucho día a día entonces dije bueno voy a practicar acá en españa nadie me conoce entonces ahí estar tranqui yo siempre pienso eso nadie me conoce no me van a dar nunca más pero acá en uruguay me pasa eso que cuando hay mucha gente me da vergüenza prender la cámara y empezar a hablar sola porque acá no está tan normalizado eso de bloguear y te miran como este pelotudo que hace entonces está solo quise de prender la cámara para practicar hablar sola delante de un montón de gente igual no hay tanta gente ahí hay un señor ahí al lado que no sé si me debe estar escuchando ahí hay otras personas yo siempre digo que ese es el pasillo absoluto de la felicidad mientras espero lo voy poniendo un poco más en contexto como llegué a este punto de estar ahora en un aeropuerto esperando un vuelo para irme a madrid a ver un partido de la champions que es el sueño de cualquier persona que le gusta el fútbol en mi sueño desde siempre voy a dar jugar a messi además de eso como ya les conté no es que sólo voy al partido sino que voy a vivir un montón de otras experiencias es la ciudad en donde juega suárez que ustedes ya saben que es mi futbolista favorito mi ídolo conocí a suárez y ahora voy a viajar a la ciudad donde él juega voy a visitar el banda metropolitano voy a hacer un tour por su estadio y como les contaba al principio todo es gracias a gloria que es una aplicación de fútbol que si bien ahora está en desarrollo ya en instagram tiene una comunidad enorme de futboleros suben todo el tiempo contenido de fútbol que está de más si te interesa el fútbol en ese lugar vas a encontrar todo lo que te gusta absolutamente todas las cosas que van a ver que yo viva todo lo que les muestre es gracias a ellos que me cubren todo para que yo pueda estar para que yo pueda mostrarles para que yo pueda vivir esta experiencia tan genial y no lo puedo creer es como que yo no proceso que estoy acá por irme a madrid caminando como siempre digo por el pasillo de la felicidad y 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 ya estoy en el aeropuerto de madrid hago todo agarro mi valija salgo y lo primero que me encuentro es una persona que me dice alaska alaska todo bien contanos contale a la gente toda la travesía que hiciste para estar acá para esperarme en el aeropuerto yo esto no lo puedo creer bueno primero cogí un bus desde casa a las 10 de la noche llegué a las 11 a un sitio que se llama príncipe pío y después debe coger otros dos trenes porque justo la línea que viene desde príncipe pío hasta aquí que es la noche de nuevos ministerios está cortada y a cuánto me dijiste que está eso a tres horas de acá tres horas más o menos es el viaje así desde qué hora estás acá esperando 11 de la noche ustedes se dan cuenta las siete y media de la mañana lo internacional que estamos en españa yo la verdad no lo puedo creer no sé cómo agradecerte que hayas hecho todo este trayecto para venir hasta acá eso lo convierte ya es como misión cumplida un genio tenés familia ecuatoriana me contaste tenés ahí lo latino entonces sí fanático del fútbol me imagino sí 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 por favor ¿a quién le vas en el partido de champions? yo antes era del Barça así que si Messi está en el PSG creo que lo voy a expresar ah bueno mandale un saludo o decir lo que quieras es tu momento venga un saludo a todo el mundo que sé que estará viendo este vídeo ¿o que le vas en el partido de经济? o que le vas en el partido de amigos Ya llegué al hotel, voy a dejar las cosas Estoy súper desabrigada Acá en Madrid hay 5 grados Está lloviendo, está medio nublado el día Ahora les voy a hacer un room tour de la habitación Obviamente Pero antes tengo que hacer lo que hago Cuando llego a cualquier hotel Que es lo siguiente El hotel en el que estoy está en una zona preciosa Porque está muy cerquita de la Gran Vía Acá tengo esta ventana Acá tenemos la puerta de entrada E inmediatamente al lado está el armario Que es recontra grande Acá hay una cafetera Un tecito que voy a tomar obviamente Caja fuerte Y por acá está el baño Que esperen que prendo la luz Me estoy dando cuenta ahora Que creo que es la primera vez Que me están viendo con estos lentes Porque yo siempre uso los de contacto Datazo innecesario del video Les muestro el baño Está precioso Ahí el espejo enorme Pileta Y la bañera Salimos del baño Y por acá está la habitación Acá hay un espejo de cuerpo completo Que me va a servir para armar outfits piola Porque traje un montón de ropa innecesaria Porque son pocos días Me voy el viernes Hoy es lunes Yo no puedo traer solo lo necesario Porque en mi cabeza me empieza a decir Mirá si te pasa tal cosa Y si necesitas tal otra Y no sé qué Entonces más o menos me traigo la mitad de mi armario Acá hay un escritorio Que ya llené con mi desorden Una tele Acá está el minibar Y acá hay un ventanal enorme Que da hasta esta calle Que no van a poder creer Cómo se llama Se llama Valverde Para mí es una señal De que al Real le va a ir bien De que le voy a dar suerte De que va a remontar Porque es demasiada casualidad Vengo a ver un partido de Champions Del Real En el Real juega Fede Valverde Que es uruguayo como yo Y la calle se llama Valverde Voy a ponerme a ordenar mis cosas Creo que me voy a dar una ducha Creo decía la murienta No, no, sí Me voy a bañar Ya estoy pronta Me gusta mucho mi outfit Mi outfit Que es igual a como se viste El 99,9% de la población Porque es siempre básica Voy a ir a conseguir mi pack de internet Después voy a ir a almorzar Y de tarde voy a conocer Madrid modo turista Voy a visitar los mejores lugares Los infaltables Dos infalables Fin Todo